La reina Leticia Ortiz Estallan contra la reina Leticia Ortiz tras su provocación en el colegio de la princesa Leonor. La reina Leticia, tras ser juzgada y atrincherada por los españoles, ha pasado por un mal momento, sobre todo tras hacerse público que don Juan Carlos y se negó a aceptar que la reina Leticia entrara a su habitación del hospital tras su operación. Pero, ahora las críticas vienen por parte de los padres de los compañeros del colegio de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las quejas de los padres. Ha sido el periodista y escritor, habitual columnista en el diario El Mundo, Jaime Peña Fiel, el encargado de revelar lo sucedido en el colegio de las hijas de los monarcas. Según el periodista, este ha recibido sendas críticas de padres cuyos hijos acuden al mismo colegio que las hijas de Felipe V y Leticia en relación con la alimentación y seguridad del colegio. El principal motivo de las quejas. Sin ir más lejos, las quejas en el colegio Santa María de los Rosales proceden concretamente de las excesivas medidas de seguridad y alimentación que el colegio ha puesto en marcha para los alumnos cuando entraron las hijas de los monarcas. Aunque la reina Leticia tiene predilección por cuidar la dieta de sus hijas basándose en una alimentación saludable, lo cierto es que fue la periodista Terelu Campos, quien también tuvo a su hija en el mismo centro educativo, la encargada de dar a conocer que la reina Leticia ha diseñado un nuevo menú en el colegio que afecta de lleno a todos los alumnos y por el que, incluso, varios padres han mostrado su malestar. Los principales problemas. Las declaraciones de Terelu Campos dejaron patente el gran poder que ejercen los monarcas en el centro educativo, asegurando que el vallado del centro se subió dos metros y que, tanto en la puerta de la clase como en el patio del recreo, las niñas tenían guardaespaldas. Este no fue el único cambio que se llevó a cabo en el colegio, pues también la alimentación dio un giro radical al suprimir todo tipo de fritos y rebozados considerados menos saludables. ¡Suscríbete al canal!